Un, dos, tres Sabor, sabor, sabor Sonido, y es music En el sonor Se fue sufrido en el amor, que no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de mi sabiduría Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Te querí que yo lo sentí, este cariñito que sentí La tristeza adentro de mi corazón, que estás palabrita, te hecha tu amor Te quiero mi vida, fe de mi amor, en el de alegría, calvarte mi dolor La tristeza adentro de mi corazón, que estás palabrita, te hecha tu amor Te quiero mi vida, fe de mi amor, en el de alegría, calvarte mi dolor Y la palma más arriba, la palma más arriba, la palma más arriba Vamos bailando, fíjate Un, un, un Eso Y la palma más arriba, la palma más arriba, la palma más arriba Comercial de Iquilihuacan Está contigo Se fue sufrido en el amor, que no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Ay, qué riquito lo sentí, este cariñito de mi ser La tristeza adentro de mi corazón, que estás palabrita, te hecha tu amor Te quiero mi vida, fe de mi amor, en el de alegría, calvarte mi dolor La tristeza adentro de mi corazón, que estás palabrita, te hecha tu amor Te quiero mi vida, fe de mi amor, en el de alegría, calvarte mi dolor Ay, 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 dice la lora Cuando llegue su lorito Ay, 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 dice la lora Ay, 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 cuando llegue su lorito Ay, 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 dice la lora Ay, 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 cuando llegue su lorito Ay, 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 dice la lora Ay, 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 cuando llegue su lorito Y dale que dale todas las noches, hasta que amanezca le voy a tomar Y si tú me digas para empezar Otra cervecita le voy a tomar Y dale que dale todas las cervecita le voy a tomar Ay, 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 zapateadito ¡Zapateadito! Y dale que dale todas las noches Hasta que amanezca le voy a tomar Y si tú me digas para empezar Otra cervecita le voy a tomar Y dale que dale todas las cervecita le voy a tomar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Suscríbete! 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 ¿Quién no pasa? ¡Sabor! Vamos a bailar, señores Sabón, sabón, sabor ¡Uy! 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 ¡Comercial de Iquihuacá! ¡Marcuendaño Chavarri! ¡Se acabó!